Tienen muchas tablas, tienen muchas tablas, que hemos hablado de comparsa, de coro, pero en Chiricota la cosita... Muy bien, también, bien. Son muy iguales. Tiene tela también, ¿eh? Sí, hay un pelotón grande de Chiricota. Está la cosita cara. Digo. Sí. Y lo que está por venir, ¿eh? A mi cacheta. Mi nombre es Pedro García Guado y soy el hermano mayor. Y con ese gorro parece poco yo. Pato, Lula, Pajaroto. ¡Ven, ven, ven! ¡Me voy a por Belón! ¡Me cago en la... Como ellos, yo también caí en lo más hondo, pero salí de aquel pozo infinito. Yo soy su hermano mayor y ellos son los auténticos chunguitos. Arpograma me han traído por ser un gorfo y ser un matraca. Por ser un noto agresivo y porque me bebo los cubatas. ¡No hay como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Lo tengo todo, Pedro! ¡Lo tengo todo, Pedro! ¡Tengo fray! ¡Tengo party! ¡Tengo mucha cara dura! ¡Lo tengo todo, Pedro! ¡Lo tengo todo, Pedro! La gente me señala, me apuntan con el leo, dicen que soy un borde, un nabo pato genio. No solo por qué cantan en el espio lento, pero te voy a trincar el cuello. ¿Tiene con las drogas un problema que espanta? Yo problema ninguno, las drogas a mí me encantan. Voy a ayudaros a salir de este mal sueño, y yo acá te voy a limpiar. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No importa a mí, que soy tu tutor, tu hermano mayor, y sacador que ha sondeado por el mundo a su sitio ya, coño. Pero tranquilo que ya me voy para adelante, hombre, va con los arteres que te crees que eres mi padre. No pienso consentir ni una falta de respeto. ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Tú quieres ver que te meto? ¡Qué poca vergüenza como tienes a tu madre! A mi madre no la meta, no le da la mente a mi madre, que pa' mí ella es lo más grande y yo la quiero más que a nadie. Y al primero que le insulte, me cago en mi puta madre. ¿Por qué le chilla? ¿Por qué le falta? ¿Qué loca es eso para tenerla ya tan jarta? Porque me fumo, el laure de la cocina en una cartulina también me lo fumo. La ceniza de mi abuelo, pelusa del suelo, también me la fumo yo, pero es que eso no es lo peor. La han rito, no le voy por los mandaos, le piso el fregao, por eso la han rito. Y cuando ve Juan y medio me cruzo por medio, por eso la han rito yo. Y me ha traído hermano mayor, a ver qué consigue Pedro con su truquito, con quien se cree que está hablando. ¡Semos los auténticos chunguitos! ¡Semos los auténticos chunguitos! ¡Semos los auténticos chunguitos!